¡Qué mejor manera de arrancar este lunes con la presencia ya aquí en cabina de mi querido José Roura! Mi querido Pepe, muy buenas tardes, bienvenido otra vez a esta tu casa. Muchas gracias Carito, agradecido de que siempre me invites. Pues aquí estamos nuevamente mi querido Pepe, contentos de recibirte porque vaya, nos traes un tema, una noticia, que si ya desde antes estábamos contentos y orgullosos de ti por poner en alto a Tlatelauquitepec, pues ahora ¿a qué se debe? Pues traemos noticia o les quiero compartir que ya se dio la pelea por el título, vamos por el título mundial de las 135 libras de la Liga Lux Fight League aquí en México, vamos a pelear el 9 de diciembre y pues muy contento, muy contento de ser tlatelauquense, ser poblano y ser uno de los primeros que tiene esta oportunidad de enorgullecer así a nuestro estado. Así es mi querido Pepe, te vas hasta Ciudad de México, pero antes cuéntanos un poco de este nuevo reto al que te vas a enfrentar, de qué trata, por qué vas, ya te estás preparando, contra quiénes vas a competir ahora, cuéntanos un poco más. Pues es en la categoría de peso gallo, 135 libras, que es 61 kilos, voy contra Marco Beltrán, ex peleador de la UFC, campeón, creo que ha defendido su cinturón de 4 o 5 veces más o menos en la Liga, es un campeón muy duro, pero bueno, en la pelea pasada hice un muy buen trabajo, la Liga me dio la oportunidad de disputar el título y pues ya hay fecha, ya hay fecha el 9 de diciembre, estoy preparándome desde hace ya 3 semanas más o menos, bueno, no dejo de entrenar, pero ya con una estrategia y un enfoque para la pelea desde hace 3 semanas y pues ya empezando fuerte la dieta, los entrenamientos, la fisioterapia, todo el tema médico, psicológico, todo para la pelea. Ya habla preparación, los ánimos, algo de nerviosismo, todo un conjunto de emociones ante este nuevo reto que se te aproxima, Pepe, y fuera del aire platicábamos que nosotros te vemos como un deportista ya hecho y derecho, y qué pasa, que tienes que bajar 10 kilos de aquí a diciembre. Sí, normalmente en todas las peleas o en todos los deportes de contacto, sea box, sea lucha, sea MMA, pues normalmente toda la gente corta peso, le decimos cortar peso, y yo ahorita estoy 10 kilos arriba de la categoría que peleo, yo estoy pesando ahorita 71 kilos y yo peleo en 61 kilos, entonces tengo que bajar 10 kilos, obviamente con dieta, deshidratación, cortar la grasa corporal y todo eso, pero sí, sí, todavía falta bajar 10 kilos, y pues bueno, es normal, ¿no?, en el tema de las peleas es normal. Por supuesto. Bueno, Pepe, pues mira que qué alegría que también nos tengas la confianza, ya sabes que aquí la poblanita de la sierra es tu casa, para dar a conocer esta importante información que bien sabemos, las redes sociales ayudan en mucho para dar a conocer este tipo de información que tú nos traes, pero a donde no llega a veces el internet, sí llega la señal de radio, y también quienes no tienen Facebook saben de ti, a través de este medio en el que has depositado tu confianza, así que por favor nuevamente, 9 de diciembre va a ser tu encuentro Ciudad de México, para los que ya escucharon y los que no, bueno, repitámoslo, y ¿en dónde podremos sintonizar la pelea? La pueden ver por SPN o por Fox Sport, es a nivel mundial, el 9 de diciembre la transmisión de las peleas estelares comienzan a las 9 de la noche, en esos canales que ya mencioné, y mi pelea es de las dos estelares, ese día se disputan dos títulos, se disputa mi título y el título de las 155 libras me parece también, entonces es un evento muy fuerte, es el evento con el que termina el año la liga, entonces están echando toda la carne al asador en este evento, entonces el 9 de diciembre a partir de las 9 de la noche la van a transmitir por algunos negocios aquí en Tlatlauqui, y como dices, yo aquí vengo más que a compartirles que se logró, que tenemos una oportunidad, que una persona muriéndola de aquí, del estado de Puebla, tiene la oportunidad, todavía falta concretarlo obviamente, pero pues para que la gente sepa, me he topado gente que me dice, es que no sé cuándo vas a pelear, no me entero cuándo vas a pelear, pues también para eso me estoy acercando, para que sepan qué día peleo, en dónde peleo, dónde lo pueden ver, lo van a transmitir en algunos negocios de aquí de Tlatlauqui, y pues más que nada informarles o comentarles para que la gente sepa, apoyen desde su casa, desde la comunidad de su casa, y vean la pelea y sepan que, pues ahí está un Tlatlauquense, tratando de enorgullecer a sí mismo y a su gente. Y cómo no, eso también lo platicábamos antes de entrar aquí al aire, que es una competencia bastante, bastante importante, ya estamos hablando de una categoría a nivel mundial, imagínense, es como yo le contaba a Pepe, es como si a mí me fuera yo a competir en periodismo en este caso, pero al lado quizá de unos de los grandes, a lo mejor, no sé, y se me ocurre así rápido, Aristegui, ¿no?, que digan, no manches, ¿a poco la caro? Y hasta ese nivel está, pues algo así está Pepe, en su categoría de deporte, está al lado de los grandes, y claro que vas a traer ese, ese premio, mi querido Pepe, traes la energía, traes la vibra, y con todo lo que nosotros te vamos a dar también, tus seguidores a través de la Puglanita, del EPS, de redes sociales, pues los invitamos a que te apoyen de esa manera, también es válido, a circular toda la información que va a rondar de aquí hasta el 9 de diciembre, para que más personas sepan que de Tlatlauqui, puede que a la próxima entrevista ya vengamos con un cinturón de campeón, mi querido Pepe. Así va a ser, claro, yo siempre he dicho, como te subes a la jaula es como te bajas, y me subo siendo campeón, o pensando que soy un campeón, me voy a bajar siendo un campeón, ¿no? A veces el resultado no depende tanto de ti, porque pues hay muchos factores, ¿no?, tu rival, los jueces, el lugar donde peleas, pero yo me voy a subir sabiendo que soy un campeón, porque han sido 10 años de trabajo para estar donde estoy, trabajo duro, trabajo honesto, y pues adelante, no voy a ir con toda la seguridad del mundo que estoy haciendo lo correcto, estoy preparando de la mejor forma, a conciencia, entonces van a ver, pasando el 9 de diciembre, volvemos a platicar y me verán aquí, verán el cinturón, y pues es para, ahora sí que es un orgullo para mí poder comentarles que estamos aquí, falta mucho para la pelea, obviamente, pero les quería yo platicar para que supieran y se fueran programando ese día, ¿no? Por supuesto, ya empezamos a circular la imagen que también gracias a ti la tenemos en nuestro poder, igual en lo que respecta a la poblanita, igual vamos a estar circulando la imagen de tu pelea para que lo tengan ahí bien presentes, desde casita, desde redes sociales, apoyar a Pepe, aquí está con nosotros, después de un percance que tuviste la última vez, que bueno, todo salió bien, tú te sigues preparando, de hecho ahorita también te vas a entrenar, a comer y a volver a entrenar, nos decías. Así es, Carito, más o menos son de tres a dos entrenamientos al día, dependiendo el día, la cantidad de actividad física, ¿no? Porque a veces el entrenamiento es muy pesado y solo entrenas dos veces, o es un poco más leve y entrenas tres veces, tratar de comer cinco veces al día, tratar de estar lo mejor físicamente posible, y pues sí, ahorita por la entrevista, me quedé el fin de semana aquí en Plotlogi, vine a ver a mi familia, y pues ahorita ya salgo para Pueblo para llegar a entrenar y enfocarse, enfocarse en el objetivo. Esa es la vida de un deportista telatlauquense, de quien nuevamente todas nuestras buenas vibras, los mejores deseos, el apoyo, aquí lo tienes mi querido Pepe, y por supuesto que vamos a darle seguimiento a tu pelea, y también obviamente agradecer a otra parte importante de ti, de tu carrera, independientemente de nosotros como medios, tu familia, tus amigos, las personas, patrocinadores, que te han acompañado a lo largo de toda tu carrera. Sí, son parte bien importante, porque sin ellos sería un poco más difícil, ya es difícil, pero sería un poco más difícil, porque no tendrías los recursos económicos para checarte, para hacerte los estudios, para ir a entrenar, porque al final de cuentas ya no puedes tener un trabajo formal, ya es literalmente vivir del entrenamiento, entonces con los patrocinadores te ayudas mucho a entrenar de mejor manera, estar un poquito más enfocado en tu entrenamiento y no tanto en cómo generar dinero, entonces agradecerles a la gente que me ha apoyado hasta ahorita, y tratar de sumar más gente, tanto de aquí del pueblo como los que nos escuchan, tratar de juntar más gente, empresarios, negocios que quieran, recuerden que la transmisión es a nivel mundial, entonces ahí podrían ustedes también salir y tener un escaparate para que más gente los vea, y pues nada más, estoy agradecido con la gente que hasta ahorita me ha apoyado y con la gente que se quiera sumar, me pueden seguir en las redes sociales o me pueden contactar por las redes sociales, estoy como Roura.vij o José Jorge Roura Nieto en Facebook, y pues estamos para darle para adelante. Claro, pues ahí está, quien guste apoyar a nuestro Pepe, pues hágalo, es importante que también Tlatlauqui resalte a nivel mundial, a través del deporte, y qué mejor que a través de él, que año con año, mes con mes, competencia tras competencia, ha demostrado que sí, se prepara, se sube como campeón, baja como campeón, y ahora Pepe, después del 9, las mejores noticias todavía nos van a hacer esperar, pues tu mensaje Pepe, para todos tus seguidores que te estén escuchando, a través del 88.7 FM, a través también de nuestras redes sociales. pues que me sigan, que vean la pelea, que, no sé, el trabajo duro paga, y no, si tú tienes un objetivo en tu mente, que nadie te, nadie te cambie de opinión, lo vas a lograr, ¿no? y enhorabuena, pues, que cada quien tiene su objetivo pequeño, grande, lo que sea, que cada quien lo busque, con todas sus fuerzas, porque, pues a mí, en mi persona, en mi vida, eso me ha dado, mis satisfacciones más grandes. Pues ahí está, mi querido auditorio, sus mejores vibras para Pepe, de aquí al 9 de diciembre, y más adelante, y por acá nos ponen un mensajito, saludos caro, a ver si le puede mandar saludos, el campeón, a, al tío Nico, que está trabajando, en la ex farmacia Nieto, pues ahí Pepe, saludos para tío Nico. Ah, claro, están ahí reparando la casa de mi abuela, están haciendo ahí unas, este, modificaciones, porque, ya, el negocio de mi abuela, de hace tantos años, ya, ya cerró, ¿no? Los ciclos se acaban, y pues muchos saludos a Nico, que siempre está ahí con mi abuela, siempre le está apoyando, en las cosas que ella necesita. Pues ahí está tío Nico, y ahí está el mensaje, de mi querido Pepe, José Roura, pendientes por supuesto, a lo que venga para ti, y te esperamos después del 9, otra cita que ya estamos sellando desde este momento, para que nos des los pormenores de esta importante pelea, Miguel o Pepe, muchísimas gracias, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a ti Carito, muchas gracias a todos, y pues a darle va, a darle, y muchas gracias por el espacio siempre. Ahí está, el mensaje de José Roura, pendientes todos nosotros, al avance, de esta próxima pelea, que se aproxima, y yo, bueno, siendo la 1 de la tarde, 28 minutos, voy a mi primer corte musical, y regresamos, al segundo bloque, de LPS Noticias, no se me despeguen, seguimos al pendiente, a través del 88.7 FM. Se me cae todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, a través de Facebook Live, aquí está Miguel o Pepe, todo tranquilo, lo vemos fresco como lechuga, pero se aproxima, se aproxima la fecha. Sí, ya estamos cerquita, faltan seis semanas, siete semanas, yo lo cuento por semanas, entonces, cada vez más, y más, y más cerca, y pues ya, ansioso por que pase, para ya poder comer bien, ya poder disfrutar mejor, qué bueno que es en diciembre, en 9 de diciembre, para poder disfrutar todo diciembre, y comer rico, exactamente, hasta bien le va a caer la fecha, los 10 kilos que vas a bajar, los vas a recuperar en diciembre. Yo creo que como 15 voy a estar hasta como pasado de peso libre. Pues todo sea por bien mi querido Pepe, así que a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live, pues compartan la transmisión para que vean de qué va la pelea de Pepe, compartirla para apoyarlo sobre todo, y qué mejor que a través de esta su casa, el pueblo mágico de Tlatlauquitepec. Gracias a todos los que nos sintonizaron en esta tarde, compartan el video, y recuerden apoyar a José Roura Nieto. Nos vemos.